Y cerebro y tu cerebro son distintos. ¿Cómo sabemos que vemos el mismo rojo? No lo vemos. Y mi ojo derecho no ve. Bueno, sí. Todo con puntos. Te voy a preguntar a otra persona. ¿Aquí me ves? Era verdad. Vale, vale. Te voy a localizar un punto oscuro. ¿Me ves aquí? Era verdad, era verdad. ¿Cómo sabemos que vemos el mismo rojo? No lo sabemos. No lo sabemos. En realidad tenemos una ilusión colectiva en la que decidimos que este es blanco y a esto lo llamamos negro. En su eco de otra forma. Pero que nos refirimos a los colores. Pero no estamos seguros que mi cerebro, este blanco, es igual que para tu cerebro, este blanco. Y para el cerebro de la abeja es otra cosa. Cada cerebro crea su mundo, sus conexiones, sus historias y ve sus cosas. Es coce su parque. ¿Cuál es la de verdad? Las dos. Las dos. Las dos. Solo hay una. Sí, hay una. Pero para la abeja, esa es la de su verdad. Solo hay una. Pero para la abeja es esa. Para la abeja es esa. Pero esa existe solo en la cabeza de esa abeja. Y la otra existe solo en la cabeza de cada persona. Exacto. Entonces, todas. Es una. Y lo que es real es el objeto físico. Después el cerebro crea su imagen. Hay montones de experiencias. Ah, bueno. Qué guapo. Esto, para que no de los animales no ven en color. Eso es un estomatópodo. Atención, palabra. Palabra. Estómago. Estomatópodo. Esto es para ampliar el vocabulario en castellano. El estomatópodo. El estomatópodo. El estomatópodo. El estomatópodo. Esto es una gamba pequeñita. Una gamba tropical. Camarón. Que tiene 16 fotorreceptores en el ojo. Nosotros tenemos 3. Qué maravilla. Nosotros con 3 somos capaces de ver todo lo que vemos, todos los colores que vemos. Imaginaos con 16. ¿Y qué se dedica al cine? Luminotécnico. Tiene muy buena cámara, pero después el cerebrito que tiene. Claro. Nosotros vemos con 3 colores todo lo que vemos porque tenemos un cerebro detrás muy grande. El estomatópodo este. Tiene la supercámara. No se puede tener todo. Tiene la supercámara, pero después el director es un matado. Más cosas que no vemos. Cuando vosotros veis una pelota de tenis o pegar contra una pared, ¿qué veis? En realidad no veis nada. Veis un pum. Y la pelota ya está allá. Vale. Fijaos con una cámara súper lenta lo que se ve. Nos estamos perdiendo una cantidad de cosas chulísimas. Esto lo ven las moscas. Sí, las moscas ven mucho más rápido que nosotros. Claro, en esto se basa el cine. Cuando vosotros vais al cine, en realidad es una foto detrás de otra a una frecuencia determinada. Las moscas son capaces de ver a una frecuencia mucho más alta que nosotros. Una mosca en el cine está siendo estimulada por un estroboscopio, con luz de esta de discoteca, de chas, 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 chas. Por eso no van al cine. Disculpa, ¿qué es? Porque tiene los ojos trajetados, ¿no? No, tiene los ojos distintos. Es totalmente... ¿Tienes con muchas divisiones? No, es una cuestión de la frecuencia a la que son capaces de generar la señal, de procesar la señal. ¿Y eso no tiene que ver con la capacidad de ojo? Es que es totalmente distinto. El ojo de la mosca no se parece en nada. Claro, el sistema de visión de la mosca no se parece en nada al sistema de visión humano. El sistema de visión humano le lleva muchísimo tiempo procesar la información a nivel de la corteza cerebral. ¿Vale? Pero yo te digo... Cuando tú ves la imagen, la imagen ya pasó. Y pasó mucho. Y eres capaz de verla con una calidad increíble. O sea, la cantidad de detalles que el sistema visual humano es capaz de quitar de una imagen es muy alta. Y eso requiere mucho tiempo. Entonces, no puede mandar imágenes a mucha frecuencia para adentro. Pero yo te digo... La mosca es donde tienen ojos trajetados. O sea, tienen muchas trajetas. ¿Eso no influye también en las señales? Eso influye en la señal, pero no en la frecuencia. ¿Y por qué no podría ser la frecuencia? Sacapotos con muchas... Con muchas cámaras. Esos objetivos, pero es una foto. En vez de tener un ojo, tiene un ojo compuesto con mil objetivos. ¿Y eso no tiene que ver con la frecuencia? No. Son todas sacando al mismo tiempo. Ya, ok. Y la imagen que procesa la mosca es mucho más simple que lo que somos capaces de procesar nosotros. El problema nuestro es el tiempo que gastamos. Desde que pasa algo hasta que tú lo ves, pasa demasiado tiempo. Entonces, no puedes mandar otra imagen hasta que viste la anterior. Vale, en realidad, la vida, como la estamos viendo, es una película siempre. Nosotros estamos generando nuestros propios fotogramas a una frecuencia determinada. Vale. El cine va a 25 por segundo. El cine va a 25. Para una mosca tendría que ir a 50. Pero, porque la mosca tiene como salió hacia afuera. Los ojos son tapetados. Y entonces... No, no. Te digo. Yo te digo porque he escrito sobre el tema. Sí, pero... Entonces, yo te digo... Tiene el ojo tapetado. Entonces, puede ver para muchos lados. Muy rápidamente. Y eso... Se acabó la mosca. A ver. Vamos. No, porque el ojo... El ojo evolucionó así. Y puede hacerlo con rapidez porque la calidad de imagen que quita de cada uno de esos es muy baja. Le quiero hacer una pregunta, ¿no? Sí. Me parece que el cine explota un poco esta situación creando personas que o pueden anticiparse o pueden ver cosas que las otras gentes no ven. Digamos, desde un autista hasta alguien que ha tomado un medicamento. ¿Es posible, a través de medicamentos o determinadas enfermedades neurológicas, cambiar esta percepción y ser mucho más avanzado? Sí. Más avanzado puedes hacerlo más rápido. Sí, claro. A eso llegaremos más tarde. O no, porque haremos algo y no vamos a salir de un lado. Pero sí, claramente cualquier medicamento, cualquier cambio en las conexiones entre neuronas puede afectar a esto. Para favorecer, para... Para favorecer y para muchas cosas más. Lo que no significa que sea bueno. Porque que esto funcione más rápido a veces hace que funcione peor. ¿Vale? Que te pierdas muchas cosas. A veces eres capaz de ver cosas que otra gente no ve, pero también te estás perdiendo cantidad de cosas que... O estás haciendo mal un montón de operaciones. ¿Vale? El cerebro tiene una velocidad a la que funciona de manera más o menos óptima y si aumentas eso tienes que perder por otro lado. De hecho, otras veces lo que da es la sensación. Generas la sensación... Es como el alcohol, por ejemplo. A veces genera la sensación de que tú ves más o que te llegan las cosas más rápido, que eres capaz de detectar cosas que tienes más sensibilidad a la luz. en realidad te estás perdiendo muchísimo. ¿Vale? Y los estímulos te están impresionando más pero no los estás tratando con la misma calidad. Por eso no puedes conducir después de haber bebido. Los tiempos de reacción disminuyen. A pesar de que a ti te parece que todo lo haces más rápido, cuando lo vas a medir no pasa. Bueno, entonces, como vemos fatal, lo que tenemos que hacer es inventarnos todas las cosas. ¿Vale? ¿De qué color veis la cruz del medio de esta? ¿Color? Gris. ¿Y de esta? Maris. ¿Veis? Amarillo. 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 ¿Lo veis? Y aquel yo no lo veo gris. Yo la veo, yo tampoco. ¿Es algo de violación? Vale. Sí, es violeta. Ya estamos, cada uno tiene su cerebro, cada uno ve las cosas. Pero es que hay algunos que lo tienen mal. Esto es lo malo de preguntar a tanta gente. Es igual, lo importante es que claramente esto y esto son de distinto color. ¿Verdad? Ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Bien. Ahora voy a pedir un acto de fe. Sí. Yo voy a tapar todo lo que hay alrededor y el acto de fe es que me tenéis que creer que a las cruces no le toqué y veréis que son idénticas. ¿Vale? En realidad... En realidad... No, la forma no. El color. No, no, no cambié nada de las cruces. Las cruces son idénticas, son del mismo color ahora y antes no lo eran. Y solo cambié lo que había alrededor. Vuestro cerebro tiene que, por esta cosa que decía antes, de que le lleva mucho tiempo procesar cada imagen, no puede ir punto a punto mirando de qué color es cada cosa. Tiene que construir la imagen en conjunto. Y cuando construye la imagen en conjunto pues pasan cosas como esta. Ahora vamos a hacer otra. Quieto. Ya, ya. Porque pasan a ser como filtros. No, no hace... No hay ningún filtro. No, no, no. Pero el color... Egañosamente. Claro. A ver esta. Ahí va. A ver esta. ¿Qué veis ahí? Pues un cilindro y dos... Letras. No, yo... No, no. O con negros negros. Claramente. Esto es un ajedrezado, ¿no? Sí. Tablero de ajedrez con cuadros blancos y cuadros negros. El cuadro A marca un blanco o un negro. El cuadro A es un cuadro negro con una letra blanca. Vale. ¿Y el B? El complementario. No, perdón. El B es una letra negra sobre un cuadrito blanco. Vale. Y ahora nos vas a cambiar todo. Tenemos claro que el B es blanco y el A es negro. Es un manipulador. Sí. Manipulador. Ahora, podríamos pedir otro acto de fe y ver que son iguales y tapamos todo lo de alrededor. Pero ya no nos creéis nada, ¿verdad? Ahora lo traemos en papel. Estamos repartiendo por ahí unas imágenes. Bueno, hay que compartir, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que es. Así es. Así es. Ahí no lo estáis viendo es lo mismo que estáis viendo ahí. Una A negra y una B blanca. No? El A, el A, no sé si es negro o blanco. El A es qué es? El A es de los negros y el B de los negros. Aquí son los dos negros. No, digo la letra La letra, sí, el cuadro El cuadro, el A es negro y el otro es G Vale Si cogéis Esto se puede hacer de dos formas Pero es que es la cantidad Dale, dale una aquí a ellos Bueno, la quitas Esto lo podéis hacer de dos formas La forma A ver, ¿me atendéis? Vamos allá La forma elegante de hacerlo Es coger un papel blanco Ponérselo encima Y recortar el cuadrado A y el cuadrado B La forma menos elegante de hacerlo Es Cortar el cuadrado A Lo que pasa es que aquí solo vale para una vez No, no, no lo cortamos Un solo doble Ah, bueno Vamos a ver Marcamos el B El A y el B Igual No, no, no A ver ¿Dónde está el B? Si se quita Está la mano Pero si tienes que compararlo con este Si lo pones ahí, claro que es horrible No, yo lo que comparo es que no me hayas hecho trampa Y no hayas hecho trampa Si me acabo de romper aquí No, ya va a ser No, lo que tienes comparado Bueno, pero vamos a ver Escúchame una cosa Tienes que ponernos aquí No, no, no Son iguales Son iguales Sí La verdad que sí Claro Sí Porque todo depende de lo que me rompe ¿Lo pones la imagen? Yo no lo rompo Yo no lo rompo Yo no lo rompo Porque depende Yo no rompo Yo no rompo Yo no rompo